Música Bienvenidos nuevamente a Cocinando con Jekyll Hoy vamos a tener un programa muy especial y un invitadaso Vamos a compartir con alguien que conocemos mucho en las redes sociales Y que de verdad nos va a comentar cosas increíbles Quédense con nosotros porque esto es Cocinando con Jekyll Música Bueno bienvenido a Cocinando con Jekyll Gracias, gracias por la invitación Yo soy muy de comer, soy de buen comer Me encanta y me gusta cocinar y me gusta mezclar Dime que vamos a hacer Bueno vamos a hacer unos aguacates relleno Para esta festa de navidad donde combinamos sabores Donde queremos compartir con la familia Y algo rápido y por supuesto rico Eso es muy importante Porque es que uno llega de trabajar, no hay tiempo ¿Tú crees que el amor entra por la cocina? Sí, claro Ah bueno Y sale también Y sale también Claro con un sartenazo Bueno ya estamos listos para cocinar con ustedes Gracias a todos los que se han suscrito a nuestro canal Y esos que comparten nuestro video Así mismo Vamos a explicar los ingredientes que vamos a utilizar para estos aguacates rellenos Tú los puedes hacer a tu gusto Si, si no yo voy a aprender a hacer como se hace Y después voy a empezar a vender aguacates rellenos Bueno vamos a comenzar con los ingredientes Vamos a utilizar para esta receta tomates cherry previamente lavados Aceituna, pollo Vamos a usar también pimiento, mayonesa y el maíz Que me encanta el maíz ¿Te gusta el maíz? ¿A ti te gusta el maíz? Sí, sí, sí Yo también soy de maíz Bueno entonces los aguacates por supuesto que deben estar en perfecto estado Claro Los aguacates Tú sabes cómo Pero maduros, ¿no? Sí, maduros Tú sabes cómo saber si un aguacate está bueno o no Tú sabes cómo saber Apretándolo No, apretándolo no Si tú le quitas esto Y ves que está verde como este Cuando lo cortas Ah Te vas a dar cuenta Que el aguacate está perfecto Porque a veces como tú dices Mira ¿Es verdad? A veces compramos un aguacate y entonces empezamos a tocarlos todos Y apretarlo Y apretarlo Y entonces eso es una de las medidas más importantes cuando vas a seleccionar un aguacate Porque después están todos apolimados, como diría mi abuela Exactamente Apolimados Bueno entonces vamos a utilizar cualquier tipo de aguacate Yo les recomiendo usar estos Eso, el de toda la vida El de toda la vida El aguacate cubano Porque estos son mexicanos Exacto No mi amor, ahora el alemán no No mi hermano Podemos usar cualquier aguacate Y de temporada por supuesto Estos me encantan Entonces yo te voy a estar asistiendo Y te voy a ir por supuesto Dale tu guardia de aquí Pero tú eres quien va a hacer la receta El chef eres tú Y yo soy Tú eres el ayudante Exacto Yo soy Marco Entonces vamos a ponerlo por acá Aquí están los tomates cherry Ok Vamos a mezclar todos los ingredientes Vamos a hacer como especie de una ensalada Podemos hacerla al gusto de ahora Ajá, sí, sí Al gusto ¿Te gusta el cherry? Me encanta más o menos Bueno vamos a ponerlos acá ¿Lo he hecho aquí? Sí, lo vamos a poner ahí Ok Le vamos a poner las aceitunas Esto también es algo Esto no se corta ni nada No, son enteritos Es como una ensalada Ok Es rápido y fácil Perfecto Como tú ves Tenemos los cherry tomatoes Tenemos el Este es el pollo Ok Que a veces nos queda pollo del día anterior en la casa Y a veces no queremos comer de nuevo pollo Espérate que quedó ahí Agarra ahí Sí, exacto Que hay mucha gente para comer después Sí Y no voy a dar El mío no lo voy a compartir Usted sí comparte en las fiestas con la familia Todo magnífico Pero yo soy muy, muy, muy traganito Muy para ti Estoy haciendo una receta Para ganar tu corazón Media taza de cariño Y dos cucharadas de pasión Una pizca de caricias Y revolverlo con sabor Para que fije el sentimiento Dentro de tu corazón El ingrediente principal Para lograr lo que yo quiero Si usted lo quiere hacer más saludable Y no quiere ponerle mayonesa Porque está llevando a cabo una dieta Porque tiene grasa Mucha grasa Le puede poner aceite de oliva Y un poquito de jugo de limón Y no lleva Y no lleva Un sazón Que las hechos Ustedes que nosotros los cubanos Somos muy de sazón completo No, no, no Vamos a hacerlo así Más natural Sin mucha química Tú sabes que los Porque es los sabores naturales Del, 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 del tomate Y del ají Es la mezcla, ¿no? Es la mezcla, exacto Entonces aquí tenemos los aguagates Yo voy lavando el cuchillo por acá Mira que divino Esto me dan ganas de comérmelo ya Entonces Ahí van mezclando todo Ok Y entonces después vamos a hacer El otro paso Que es rellenar los aguagates Pero eso va a ser Después de la pausa Nosotros seguimos aquí Cocinando con Jekyll Y hoy Con Otavola Creo que mi gente Papayo El papá de la papaya Y quiero invitarlos A que se suscriban Al canal de Cocinando con Jekyll Otra vez Papayo Con las arepas De reina apropiada El papá de la papaya ¡Sáquete! Bueno Otavola Recuerda que el relleno De estos aguagates Son al gusto Sí, sí Usted le pone lo que usted quiera Lo que usted quiera Y lo que le ha heredado El día anterior En casa Hasta lo podemos rellenar Con arroz Y puerco Un fricaceo Un picadillo Un camarones También Me encantan los camarones Así en salsa Si, sí Yo soy muy de cola también Si tenemos también Un grill Podemos grillar Un poquito los aguagates Podemos ponerle queso Se puede poner al horno Grirlo A la parrilla Marcarlo solamente Igual le podemos poner Queso El relleno es al gusto Señores Recuerden que lo pueden hacer Con lo que tenga En casa Aquí no solo lo hemos hecho De una manera diferente Y también un poco Más saludable Y colorida Y colorida Los colores son muy importantes Muy importante Porque no te dan ganas De comerte Lo que tienes alante Esto que ciertamente Tú me decías Detrás de cámara Es muy importante Y a los amigos También se lo reiteramos Lo pueden hacer Así O pueden vaciarlos Un poco más Con la cuchara Para que tepa más Nosotros Lo podemos hacer De esta manera Como tú bien dices Los aguagates Están buenísimos A ver si vamos A ver si vamos al súper Ahí Ahí Así te gusta Sí Sí Porque ahí cabe más Relleno Yo sé que te gusta mucho El aguagate Me gusta el aguagate Me gusta el relleno Soy muy de Soy muy de cocina Pero no te gusta fregar No me gusta fregar Oye que chismosos son Ustedes se enteran de todo Caballero No te gusta fregar No me gusta fregar No soy de Cuando tienes invitado en casa Al final El invitado termina fregando Aquí todo el que yo cocino Pero el que venga Frega su plato Y su cuchara El que me deje algo No viene más a tu casa Ahí está Entonces la ensaladita también Puede ser parte de la decoración Aquí realmente la estamos usando Para decorar la presentación Porque la presentación Es muy importante A la hora de hacerla En casa Entonces ¿Cómo hacemos esto? Entonces vamos a poner No vamos a ponerle mucha cantidad Ah Pero lo cogemos todo El relleno Lo cogemos todo el relleno Sin ponerle La parte esta Líquida Estoy haciendo una receta Para ganar tu corazón Media taza de cariño Bueno ahí vamos a ponerle Este toque final Un tosh Le podemos poner estos pimientos Aquí también También Le podemos también poner Un poquito de balsámico Si gusta Ah Un acidito le vendría bien Un puntico pacata También el Relish El pepino relish También Pero bueno También como es la cintura Es el pepino Que es encurtido Es molido Que se usa mucho Para el bordor Si El que es como Dulzón acidito Exacto Bueno así Este es el resultado final De estos aguacates relleno Espero los preparen en casa Que lo disfruten En estas fiestas De navidad Hace mil Nosotros seguimos aquí Cocinando con Jekyll Estoy haciendo una receta Para ganar tu corazón Media taza de cariño Y dos cucharadas de pasión Bueno ya estoy deseoso De probar estos aguacates relleno Si yo también Yo también Hambre tengo Ya Bueno te reitero Las gracias por acompañarnos En este espacio Donde vamos a disfrutar Ahora del momento De la entrevista Un espacio Donde compartimos anécdotas Donde disfrutamos De las cosas Que a veces No conocemos De nuestros invitados Gracias de verdad Por estar con nosotros Un placer Un placer Cuéntanos Porque este nombre De Alex Otaola O como muchos conocemos Es muy popular En esta ciudad de Miami Si a veces relacionado A cosas buenas Y a veces relacionado A cosas malas Pero popular es Popular es Exacto Y tienes muchos seguidores Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Bueno cuéntanos Como es que te inicias En estos medios De la radio La televisión El humor Porque tienes mucho Gracias papito Gracias Empecé Empecé muy chiquitico A los 10 años En Camagüey Nunca he pensado Hacer humor No era mi Mi meta Pero la vida Como que me fue Obligando a eso Yo era el muchachito Del aula Que desvirtuaba La clase Y la gente se reía Haciendo un cuento Y después Mis primos Ay Ale Un cuento A una fiesta ¿Qué pero qué cuentos Si no se cuente Y así como que La vida me fue llevando Y llevando Y llevando Y entonces hoy Cada vez que dicen Ale Otaola El comediante Digo Ay Dios mío Espérate un momento Comediantes Son otra gente Que tienen una vida Entera haciendo comedia Pero Me han obligado La vida me ha obligado Sabes que la vida Es como un río Y uno tiene que ir Con el río Con la corriente Porque si nada Es en contra Para donde te lleve La corriente Bueno depende Bueno cuéntame Que le gusta Específicamente A Otaola Para que un proyecto Te motive Más allá De un buen presupuesto Porque yo sé Que para hacer Un buen programa No presupuesto Tiene que estar Si no hay billete No hay ninguna motivación Ya esa etapa De Ay si lo voy a hacer Porque un día Alguien va a descubrir Que yo No 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 La gente romántica Que me ve Vérese de eso Usted si Billete Billete No Además del presupuesto Tiene que gustarme La gente El equipo Con el que voy a trabajar Ustedes tienen Un equipo divino Aquí Todo el mundo Gracias Gracias Buena onda El equipo Es muy importante Porque además Para hacer cosas creativas Los procesos creativos Si no tienes buena química Con la gente No salen las cosas Claro Eso Y sobre todo Que me enamore El contenido Que me enamore El formato Que me enamore Al público Al que va dirigido Porque cada proyecto Tiene públicos específicos Aunque siga la misma gente Hay proyectos Que hay personas Que se ¿Cómo se llama? Que se identifican Más con Con alguna cosa Que otra Entonces Siempre pensar en eso ¿Verdad? Hacia quién va Bueno yo de verdad Te doy las gracias Pero usted No se mueva Y siga con nosotros Porque viene el momento Más esperado El tema Que está ahora Caliente En las redes sociales Siga con nosotros Estamos en Cocinando con Jekiel En los últimos meses Se ha hablado muchísimo Sobre este incidente De chocolate En tu espacio Cuéntanos un poco Sobre esto Que ha sucedido Y que ha movido Muchísimo Las redes sociales Chicos Una cosa Yo no lo busqué Yo no lo provoqué Fue chocolate Que se Hirvió demasiado Y se derritió Que te puedo decir Es muy complicada La gente Estaba pautada La entrevista Así Para hablarle Del tema Del plagio Del supuesto plagio Que él había hecho Y al final Chocolate No entendió Hay gente Hay gentusa Y hay Un poco más Cuéntanos un poco Sobre otra ola Un poco Detrás de cámaras Como eres En la vida Real Y trato de ser Porque no hay por qué Perder tiempo De vamos a adornar Esto para ver después Cómo se arregla Cómo sale Las cosas son Me encanta Exacto Tú Lo directo que eres A la hora de hablar A la hora de entrevistar Igual algún invitado ¿Alguna otra experiencia Que hayas tenido En los medios? Sí Mala Buena o mala? Chicos Otra Una vez Sí, sí Se molestó también En una entrevista Sí Y yo la mandé A que se fuera En el mismo programa Era en vivo el programa En vivo Bueno, era grabado Era el programa Que monada Que hacíamos los domingos Me encantaba ese programa En Mega Y luego lo hicimos en Mira TV También Ella se molestó Por unas preguntas De un escándalo Que había con su mamá Y yo le pedí Que se fuera Porque después de Tres o cuatro preguntas Que le hice No, de esto no vengo a hablar De esto no vengo a hablar Es como que yo estoy aquí contigo Que acepte venían a tu programa Y que cuando tú me haces Dos preguntas No, de chocolate no voy a hablar No, del pepino no voy a hablar No, no voy a hablar Entonces a que viniste A que viniste ¿Me entiendes? Aquí vas a hablar Yo tengo que hablar aquí De lo que tú me preguntas Porque es tu programa Entonces la gente se equivoca Y me pasó con Sisi Y le dije La puerta está abierta cariño ¿Qué es lo más importante Para Otahola Y las redes sociales? A ver Yo creo que las redes sociales Es la inmediatez Es lo que tú quieres Llegarle a la gente En el momento Es, no es un Las redes sociales No es como la televisión La gente cree que puede Hacer televisión En internet No es eso Estamos en el momento Del cambio De la transición En el que todos Estamos aprendiendo Porque no existe eso Y estamos inventándolo nosotros Y hay gente que está mejor Hay gente que está peor Hay gente que le va agarrando la vuelta Pero yo en mi experiencia personal Humildemente Claro Lo que he visto Ha sido Que las redes sociales Tienen su propio Fuerte Sí, no Tienen su propio cuerpo Tienen su propia psicología La gente que está en redes sociales Aunque es la misma gente Que ve la televisión No se comporta igual Y no le puedes hablar igual No puedes hacer un programa de televisión En redes sociales Tienes que hacer un programa de redes sociales Claro Que puedes hacerlo en televisión O lo puedes transmitir por televisión Pero tiene su propia vida La red social Algún mensaje que le quieras dar a tus seguidores Ya para cerrar la entrevista Un mensaje De fin de año De fin de año Feliz Navidad Feliz Año Nuevo Feliz 2018 2019 Pásenla bien Gocen mucho Coman mucho Hagan mucho ejercicio Y ya que estamos en un programa de cocina Yo les recomiendo a todos La dieta de perucho Ay Dios Bueno Otavola De verdad No sabes Cómo estamos Todo el equipo Queremos agradecerte Estamos muy felices De que estés con nosotros Te damos las gracias De verdad Y ha llegado el momento Después de la pausa De degustar los aguacates rellenos Vamos a hacer una pequeña pausa Para seguir aquí Cocinando con Jekyll Y hoy Con Otavola Bueno que tal Ha quedado este Bueno está divino Está divino No pude esperar Perdónenme Yo quiero probarlo Pero Claro Para que tú veas que rico quedó No soy tan malo Rellenando nada Yo pensé que era peor Por eso te decía De no ponerle sal Porque este pollo Ya viene con sal Tiene con todo Está fantástico Te voy a poner un poquito Bueno quiero entregarte Otavola Esta colección De algunas de las recetas De la obra En mi programa Gracias Jekyll De televisión en Cuba Es un libro que las personas Lo pueden buscar En las librerías locales Y en Amazon En Amazon También Están en Amazon Ay que bien Porque además están todos Mira de ese merbueno Están todos los artistas Que han pasado por tu cocina Exacto Y en el próximo Va a estar con esta receta Así Así que muy atento Fantástico Bueno te doy las gracias a ti Y a todos los amigos Que se han suscrito a nuestro canal Y han compartido Nuestra receta Gracias de verdad Por haber acompañado Gracias por venir De verdad En nombre de todo nuestro equipo Gracias por acompañarnos No por favor Un gusto de verdad Un gusto Aparte el rico el aguacate Rico todo Nosotros seguimos aquí En este programa Donde disfrutamos de artistas diferentes La próxima semana Vamos a tener algo diferente Y dedicado a estas fiestas De navidad Yo los estaré esperando La próxima semana En este mi canal Que es tu canal Cocinando con Jekyll ¿Qué? 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 Gracias.